¡Ehhh! ¡No! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona Estos son los últimos datos de Ter Stegen bajo los palos del Barça ¡Preocupantes! ¡Vamos a por ello! Pues bien, Ter Stegen llueve sobremojado El portero del FC Barcelona volvió a arriesgar más de la cuenta en el primer gol del Mónaco y en el juego de pies falló 16 pases con un bajo 70% de acierto Solo Rafinha estuvo peor entre los titulares con un 62% Marc-André Ter Stegen volvió a tener una noche negra en Europa El fantasma de sus pobres actuaciones en otros partidos de Champions como en Anfield, Roma o Lisboa en el 2-8 frente al Bayern volvió a asomarse en Mónaco Ter Stegen arriesgó más de la cuenta con un pase a Ari García cuando estaba muy presionado La acción terminó con la expulsión del ex del Manchester City cuando apenas se habían disputado 11 minutos del encuentro Lo siento por Eric no nos hemos entendido dijo el guardameta alemán al término del choque sin querer dar más explicaciones ni mostrarse más autocrítico El capitán del FC Barcelona encajó dos goles pero también es cierto que realizó seis paradas alguna de ellas de mérito sin embargo estuvo impreciso en una de sus especialidades como es el juego con los pies Además de la mala acción con Eric García Ter Stegen falló en 16 entregas a sus compañeros intentó atentos 56 pases y acertó en sólo 38 de ellos un número bajo para un futbolista de su nivel Su porcentaje de pases enviados correctamente fue de un 70% sólo tuvo a Rafinha por debajo con un 62% algo lógico para un delantero que debe intentar pases difíciles con el objetivo de generar acciones de gol Marc-André Ter Stegen jugó más en corto en el primer tiempo y el largo en la segunda pero sus balones bombeados apenas encontraron a sus compañeros el Mónaco recuperó la mayoría de pelotazos del portero alemán que no encontraron a un compañero para poder descargar el juego o iniciar una acción de peligro sólo un partido sin encajar el MECA de 32 años ha arrancado la temporada con sólo un partido en el que no ha encajado frente al Valladolid en el resto de partidos ha recibido siempre un gol mientras que la Champions League vio como su portería era batida en dos ocasiones el Barça necesita del mejor Ter Stegen para aspirar a los títulos la temporada pasada estuvo marcada por la intervención en la espalda que lo dejó dos meses y medio en el dique seco el equipo lo acusó si bien Eniaki Peña tuvo algunas actuaciones bastante brillantes de todos modos el riesgo del Teutón en sus acciones con los pies también fue penalizada en el partido frente al Valencia en Montjuic cuando quiso superar a Hugo Duro de Vaselina fuera del área pero perdió la pelota y acabó en gol de los valencianos el Barça pudo remontar y vencer por cuatro goles a dos en su lucha para el segundo puesto de la Liga Marc-André Ter Stegen debe dar un paso al frente en su estreno como primer capitán del FC Barcelona y haber recogido el testigo de Manuel Neuer quien ha renunciado a seguir en la selección alemana a sus 38 años su temporada tiene muchos retos y no ha hecho nada más que empezar y si esto fuera poco vamos a escuchar lo que dijo ayer el guardameta alemán después de regalar prácticamente la victoria al Mónaco vais a flipar vamos a escucharlo con él estamos Carlos con el capitán del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen después de la primera derrota en temporada oficial en Champions además que entiendo que duele más ¿qué tal Marc? buenas noches buenas noches entiendo que es un partido que viene condicionado por esa cartulina roja en el minuto 10 sí, seguro no nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric que al final pues le perjudica y bueno tenemos que jugar casi 80 minutos con uno menos ¿ha pasado? porque tú esperabas que fuera no sé si se acercara más ¿ha venido el defensor del Mónaco? ¿cómo ha sido? al final da igual no nos entendimos y entonces pues pasó una cosa que no nos debería pasar no debería pasar a ninguno a mí y a él pues son cosas del fútbol ¿no? al final y nada duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara y intentábamos sacar al menos un punto a pesar de eso ha dado la sensación que la capacidad de reacción del equipo ha sido buena porque son apretados pero a los 15 minutos habéis logrado conseguir el empate y tener la situación un poco bajo control bueno bajo control no pero sí que creo que lo que dije antes ¿no? que dimos la cara que al final bueno por un gol el segundo creo que no tiene mucho juego y poco merecido en este momento y bueno al final te quedas con la sensación mala de no haber llevado ningún punto ¿de la sensación o el plan de la segunda parte cuál era? estar un poquito más juntos no saltar tanto ¿qué idea tenías para la segunda mitad? bueno sabíamos que ellos van a apretar más porque están con uno más nosotros queríamos juntar bien los espacios y creo que nos funcionó hasta cierto punto bastante bien y luego pues nos marcan un gol como ya he dicho antes sin mucho juego ¿condiciona de alguna manera esto el resto de la Champions o con este nuevo formato es todo distinto y habrá que ver? ¿en qué sentido? no lo digo porque no sé si al final una derrota fuera de casa los puntos por estar entre los ocho primeros que al final es un poco el objetivo bueno en Champions siempre tienes que ganar y el objetivo es ganar siempre vamos a intentar ganar el próximo partido en casa y y sumir bueno al final se trata de los tres puntos y nosotros jugamos en casa queremos la victoria y y nada ya el juego está en Villarreal ahora descansar y jugar un buen partido en Villarreal es que estoy alucinando el Barça pierde tres puntos y tres millones de euros por su culpa y no asume la responsabilidad tampoco pide perdón y echa la culpa de manera indirecta a Eric García este tío es un auténtico Jeta este tío es un auténtico sinvergüenza atención bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nada más terminar el partido Hansi Flick ha tenido una discusión muy seria con un jugador del Barça ese jugador es nada más y nada menos que marca André Ter Stegen la misma fuente afirma que Hansi Flick le reprochó su grave error que nos costó el partido frente al Mónaco de ayer y no descarta poner bajo los palos el próximo domingo del Madrigal frente al Villarreal a Iñaki Peña os digo una cosa yo soy Hansi Flick y el próximo domingo contra el Villarreal pongo a Iñaki Peña ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos Gracias.